Con gusto libre, fíjate Con gusto libre, fíjate Con gusto libre, fíjate Este es el conjunto libre, que le toca al caballero Este es el conjunto libre, que le toca al caballero Viene arrollando primero, porque si tiene salero Si señor, tómalo Todo el mundo se destaca en el sol La Conjunto Libre tiene su sol Andy González en el bajo, el director que sé si tiene la llave La Conjunto Libre tiene su sol En el tumbador tenemos ayer y con su salsa y su sabor La Conjunto Libre tiene su sol Con su güiro, pa' que vacile la gente La Conjunto Libre tiene su sol Andy González en el tumbador y bongo Que es el maestro, te lo digo yo La Conjunto Libre tiene su sol Marijo, sepa, pues los trombones Pa' que vacile lo que traigo en los sones La Conjunto Libre tiene su sol En la parte vocal Un pitempo que se ponen a bailar La Conjunto Libre tiene su sol En el piano ahora Oscar Oigan la melodía que la va a tocar La Conjunto Libre tiene su sol La Conjunto Libre Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz